Se realizaron capacitaciones por parte de SENASA a personas facilitadoras judiciales en cantones como Golfito, Corredores, Buenos Aires, Cotobrus, Osa y Puerto Jiménez. Lo que estamos procurando en este momento es hacer un pequeño enlace con el Poder Judicial, específicamente con CONAMAC y el servicio que brindan de facilitadores judiciales. De manera tal que entre los dos se pueda hacer una alianza, un enlace, un entendimiento de retroalimentación, capacitación, poder hacer una ayuda mutua, poder ser una ayuda colaborativa en todas las comunidades. Lo que nos hemos tenido dando cuenta es que los facilitadores judiciales son una pieza fundamental dentro de las comunidades y sobre todo en las comunidades que quedan tan lejanas. Entonces, lo que viene a ser para SENASA es una ayuda fundamental en atención de denuncias, en colaboración, podemos bien acabar capacitación, etc. Entonces, este es un pequeño inicio de ayuda y colaboración. En CONAMAC realizaron esta capacitación a todas las personas funcionarias de SENASA en la región Brunca sobre los alcances y las funciones de las personas facilitadoras judiciales. Y la idea de este enlace es que los facilitadores puedan divulgar información en las comunidades sobre la ley de bienestar animal y medir conflictos menores que involucren la tenencia responsable de los animales. El vínculo, más bien, o la colaboración que realizamos con SENASA, así como con otras instituciones, permite precisamente ampliar lo que es la gama de servicios y atención que brinda el servicio. Pero más allá de esas coordinaciones, quizás lo más importante es que se fomenta lo que es la paz social, una cultura de paz social. Se la enseña precisamente a las personas que siguen en ciertas instituciones como el Poder Judicial, SENASA y otras instituciones como el Ministerio de Salud, con el que también trabajamos, el Ministerio de Educación, brindan una serie de servicios sumamente esenciales relacionados con el acceso a la justicia, la educación, la salud. Para el 28 de este mes se va a realizar la última que sería A Quien Pérez Celedón.